La ley 7 La ley 7 Júrame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré Los miedos me queman el alma amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor No soportaría una traición Soy, fui y seré El hombre que te ama Y calla Soy, fui y seré En vidas pasadas Quien te amaba Júrame el dolor de amores pasados Júra por favor mi pecho sangrando Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Júrame el dolor No me dejes llorando Júrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Júrame el dolor de amores pasados Júrame por Dios Júrame por Dios y creeré Júrame por Dios y creeré Los miedos me queman el alma amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor, no soportaría una traición Soy, fui y seré, el hombre que te ama y calla Soy, fui y seré, en vidas pasadas, quien te amaba Cúrame el dolor de amores pasados, cura por favor mi pecho sangrando Yo te amaré, yo te amaré Cúrame el dolor, no me dejes llorando Cúrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Cúrame el dolor 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 Cúrame el dolor